Hay muchas chavas que más de alguno o alguna debe de conocer por ahí Y pues aquí el Master Alex tuvo la fortuna de conocer a una así Y les sirvió esta canción Entonces vamos a invitar a un amigo para que nos apoye en los coros Edwin ¡Un abrazo Edwin! Y al señor Mike, para que nos apoye con la tercera lida ¿Qué onda? Pero los dedos son tristes, ¿eh? Echen a la mano, el color ¿Qué están haciendo por ahí? Esta canción es Diablo, es Devil in Disguise Quiere decir Devil in Disfraz Y eso va dedicado para todas las mujeres que son el Diablo en Disfraz ¡No más el sombrero para que me tapa salvatita! ¡Alguien! ¡ 차ta de cierta impresa en el sindaco ¿Qué pasa? Vale bajajarea, doctora ¡Soy! ¿Qué pasa! ¡Ahí! ¡Ahí!! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya y ya! ¡Ahí ya ahí! ¡Ahí ya ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!